En el fascinante mundo del doblaje latinoamericano y la distribución de contenidos, a veces ocurren sucesos que nos sorprenden gratamente. Tal es el caso del recientemente redescubierto doblaje salvadoreño de la serie The Voice. La desaparición de este doblaje se debió principalmente a dos factores. Prime Video optó por reemplazarlo con una versión mexicana debido a las críticas que tuvo el doblaje en su momento. El otro factor es el cierre temporal de plataformas como Cuevana y Pelis Plus, tras la detención de uno de sus creadores entre 2022 y 2023. Pocos usuarios lograron preservar los episodios con el doblaje original, y menos aún reconocieron su valor como contenido perdido. Sin embargo, gracias a la perspicacia de algunos aficionados, esta joya del doblaje latinoamericano ha vuelto a la luz. El usuario BlueKensi lo mencionó en el portal de doblajes perdidos wiki, presto a compartirla con la comunidad, mientras que el usuario Scratch0 subió los capítulos de las tres temporadas en su canal secundario de YouTube. Para aquellos interesados en disfrutar de este doblaje único, visiten el canal secundario de Scratch, busquen su video y en la descripción encontrarán los enlaces de descarga de cada temporada. Asimismo, los invito a visitar la wiki de doblajes perdidos que últimamente ha cobrado vida. También los invito a suscribirse a los canales de Scratch y respaldar los doblajes compartidos. De igual manera, manténganse atentos a futuros descubrimientos en el emocionante mundo del contenido perdido. Recordemos que es gracias a la dedicación de usuarios como BlueKensi y Scratch que podemos seguir disfrutando de estas verdaderas joyas del doblaje. Desde ya, muchísimas felicidades a BlueKensi y Scratch por este descubrimiento.